Así es. Esto termina esta noche. Fue tan fácil como robarle un dulce a un niño. Ni siquiera el diablo pensaría en semejante idea. Ese es el problema del diablo, Husijin. Tienes razón. El trabajo está hecho, jefe. Excelente. Estamos cerca. Tienes razón. 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 ¡Gracias! Te enterraré en este ataúd celal. Te sepultaré. José Gino, ¿olvidaste cerrar la puerta? Sí, la cerré, en verdad. ¡Gracias! 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 La mercancía está aquí. Celal viene en camino. Andando, chicos. Jefe, bienvenido. Muchas gracias, hijo. Vamos, Celal. Llegaste al final del camino, solo que aún no te das cuenta. Así es, Akinizik. Este es el panorama. La entrega está lista. Genial. ¿Está adentro? Sí, así es. Adelante. Celal, ¿qué es esto? ¡Abajo! ¡No se muevan! ¡Todos quietos! ¡Suprisa! ¡Alto! Anda. Camina. Anda. Visto. Mira esta sombrilla, Celal. Mírala bien. Me pregunto si abre o no. Veamos si puedes escapar de esto. El saltamontes brinca una, dos, tres veces, y cuando ya no le queda ninguna fuerza, solamente se orina. Viejo saltamontes. ¿Ahora quién ríe? Dime, Celal. Sorpresa. ¿Ahora por qué se está riendo? ¿Ahora por qué se está riendo? ¿Ahora por qué se está riendo? Tranquilízate. La batería se acabó. Eres más inteligente de lo que pensé, jefe. Revisemos los camiones completamente. Consigamos algunos perros antidrogas. No, no hace falta. Los camiones están vacíos. Si hubiera algo, lo habríamos encontrado. Entendido. ¿Qué haremos ahora? Ahora nada. Ya pueden irse. Dejen que los sofferes se marchen. Todos váyanse. Dejen que los sofferes... No. 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 ¿Dónde está el maldito teléfono? ¿Dónde estará el cargador? ¿Dónde estará el cargador? ¿Este no es? ¡Qué estúpido eres! Tendré que hacerlo solo. Veo que van hacia la bodega. No dejaré que te atrapen, padrino Celal. Transporte funerario. Desde allí, ¿no olvidaste cerrar la puerta? Si la cerré, ¿en verdad? ¿Qué haré? No dejaré que vea la puerta. ¡BOOM! 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 Deberíamos ir adentro, jefe. ¡Vayan! ¿Con quién demonios piensas que estás tratando? ¿Con quién? ¡Qué osadía! Incluso llevó una sombrilla con él. ¿Por qué tan ambicioso, eh? No importa quién seas, no podrás escapar. Jefe, el auto funerario desapareció. Trae mi tablet inmediatamente. Bueno, ¿entonces nos dejarás ir, jefe? No tan deprisa. Solo tienes que observar a tu alrededor, Celal. Estas son las últimas horas que estarás en libertad. Esto no ha terminado, Celal. Pagarás por todo. Es mejor que cuides muy bien tus palabras, Akin. No es el momento. Ahora, mi mente no está tranquila. No te preocupes. Lo estará. Cuando ponga tu cabeza bajo mi silla, ya no tendrás problemas. Espera un minuto. Nada terminará aquí. Te estás precipitando. Lo digo porque no escucharás el final. Me agrada la gente loca, muchacho. Pero no pueden ser más dementes que yo. No sabes con qué clase de persona te estás metiendo. Secuestraron el auto con el cargamento. Se están alejando. Bloqueen las rutas inmediatamente. Vayan detrás de él, deprisa. Bien, estimado Celal. ¿Ahora de qué tanto estás hablando con Constance? No me digas que he dañado a tu sociedad. Llamando a la central, repito. Llamando a la central. Tenemos que bloquear la ruta hacia Sirtalan. En este momento, un auto se dirige hacia allá. Entendido. Cambio y fuera. ¡Ay, que arda! ¿Cuál es la situación? Nos estamos acercando, jefe. No falta mucho. ¿Escuchaste eso, Celal? Están muy cerca. Diminuto. ¿Qué dices? ¿Puedes cantar la hija de Nemrudum? ¿Qué dices? De acuerdo. Tranquilízate. Entiendo que estás de mal humor hoy. Deberíamos al menos entretener a tu invitado. ¿Verdad, Celal? Es mejor no cansar a Constance. Ah, qué pena. Lo has arruinado también. Bueno, ahora pensaré qué voy a hacer. Que tengas un buen viaje, amigo camionero. Ahora, ¿de dónde salió ese camión? ¿Qué pasa? No, 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 no. Las manos arriba. Jefe, tengo malas noticias. Encontré el GPS del camión. Ese bastardo encontró el dispositivo y se deshizo de él. Nos jugó un truco. ¿Qué? ¿De qué hablas? ¡Fati! Dígame, jefe. Comunícate por el radio. Todas las rutas deben ser bloqueadas. Los policías deben ser movilizados. El objetivo principal es encontrar el transporte funerario. ¡Deprisa! De inmediato, señor. ¡Apéjate, señor, Izbaldo! ¡Comunícate por el arco. ¡Deprisa! ¡Papájate! ¡Mes seguí! ¡Papájate! ¡Nos jugó! ¡Papájate! ¡Deprisa! Claro que sí. Ese indio te eligió el otro camino. Música Así que aquí estás. Música Eres un maldito infeliz. ¡Alto! Qué gentil al detenerte. Muchas gracias. ¿A dónde quieres que te lleve? En realidad, a donde quiera que tú vayas, amigo. ¿Qué sucede? ¿Qué haces en este lugar a esta hora? No preguntes. Solo visité a unos amigos y nos estábamos divirtiendo. Lo encontré, pero los ataúdes están vacíos. Jefe, tal vez cargaron la mercancía en otro automóvil. ¿Cómo pudimos perderlo de vista? Encontraremos esa mercancía. Busca por todos lados. Tienes que encontrarla. ¡Vamos! Te dije que no hablaras precipitadamente. Escucha, jefe. Solo estás perdiendo el tiempo. Mejor déjanos ir. Los vamos a detener. Si alguno pone resistencia, utilicen las armas. Pongan las esposas a todos, sin excepción. Llévenselos.